En Tetecala se dio a conocer que ya está funcionando una planta textil Allá estuvo la gobernadora del estado de Morelos, quien dio la bienvenida a la empresa Industria y Vinculación Social de México, la cual generará empleo para mujeres y hombres de la región Se instaló recientemente en Tetecala, iniciará con 37 empleos, pero proyecta a largo plazo La creación de 300 fuentes de trabajo, abriendo una nueva etapa para la comunidad de Tetecala Que históricamente se ha dedicado a la agricultura ¿En qué trabaja esta empresa? Bueno, en la industria del vestido y de la confección Qué maravilla, qué bueno que haya empresas como estas en la zona poniente del estado de Morelos Eso permite diversificar pues las actividades, que haya trabajo para la gente de este Que es el municipio, déjeme decirle, más pequeño del estado de Morelos Tetecala es el municipio más pequeño de los 36 Un municipio bonito, municipio al poniente Un municipio que ha quedado inmortalizado en la canción esta ¿Cómo se llama la canción? Bueno, es tan inmortalizado que ya se me olvidó la canción En donde hablan de Tetecala Que salió de Tetecala para irse hasta allá Hasta el estado de Guerrero ¿Cómo se llama la canción? Espéreme, ahorita, ahorita le digo ¿Cómo se llama la canción? Modesta Ayala Modesta Ayala Bueno, pues ahí tiene ahora el avance que tiene Tetecala con esta nueva empresa Por cierto, la gobernadora aprovechó para ir a revisar la unidad deportiva de Tetecala Que fue renovada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Ya aprovechó, ya ve que apenas se dio a conocer el programa este de Semilleros Bueno, pues se dio una vueltecita también por la unidad deportiva Que hay que decir y reconocer que el gobierno que se fue, el de López Amplió, reconstruyó, rehabilitó muchas unidades deportivas en diferentes municipios del estado Gracias por ver el video